Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos un día más al canal y como habéis podido leer en el título, hoy os traigo un haul, aunque no es un haul, bueno, todos mis regalos de Navidad y de cumpleaños. Mi cumpleaños es el 18 de diciembre, así que cae muy cerca una semana antes de Navidad, así que no, voy a enseñar todo lo que me han regalado y espero que os guste. Bien, lo primero voy a empezar por los regalos de cumpleaños, me regalaron este poncho, súper bonito, que los que habéis visto el blog más de mi cumpleaños ya lo habréis visto porque salgo abriendo los regalos cuando fui a cenar con mis amigos. Y nada, es este poncho que es con estampado étnico, así en color burdeos, con tonos grises, negros, amarillos y es reversible porque por dentro es gris y también lleva dibujo étnico y te lo puedes poner de la forma que quieras. Y además es de estos que son anchos y que son abiertos y están súper guays para ponértelos con un cinturón y atártelo o llevarlo abierto y es súper calentito. Luego también me regalaron unos guantes que los guantes no los tengo aquí porque los tengo justo en el coche, porque los uso por las mañanas cuando hace un montón de frío para coger el volante que está congelado y el cambio de marcha, así que los tengo ahí, pero son muy bonitos, negros de pelito, son súper chulos. Y luego me regalaron este brazalete étnico en tonos azules y naranjas y este collar también súper chulo. Y luego también me regalaron esta bufanda, bueno esta maxi mega bufanda, es súper chula, en colores muy 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 otoñales, pero a la vez colores pastel, burdeos, azul y es enorme. Y la verdad que a mí me encantan estas bufandas porque son súper calentitas y yo las uso un montón todas las mañanas para ir a clase, a las prácticas, a laboratorio y la verdad que me encanta, es súper súper amorosa. La verdad que me gustó un montón porque yo le doy mucho gusto a las bufandas. Y luego, otro regalo de mi cumpleaños fue los focos, los soft focos que os estoy utilizando ahora para grabar, los enseñé en el blog del cumpleaños si los queréis ver también cómo los montamos y todo. Así que fue uno de los regalos también de mi cumpleaños. Y luego también fue el pijama, que también os lo enseñé, un pijama súper chulico, de Mr. Wonderful. Súper caliente, o sea, me encantan los pijamas así polares, muy amorosos. Y nada, aquí pone Wake Up y por detrás, And Make Your Dreams Come True. Levántate y haz tus sueños realidad. Y está súper chulo. El pantalón es igual, es que lo llevo ahora puesto. Así que es igual, peludito. Y con goma abajo, un poquito de goma gris, que me encanta porque odio que se me suban los pantalones por la noche mientras que estoy durmiendo. Estas zapatillas a juego, de estar por casa, que yo siempre uso este tipo de zapatillas tipo bota. Y son de un unicornio también. Y llevan las alitas aquí plateadas, la naricita plateada. La verdad que son chulísimas, son una impasada. Me encantan, me encantan. Por mi cumpleaños, creo que ya está, es que me lío. Porque a lo mejor hay cosas que digo que son de mi cumpleaños y son de Navidad, me lío un poco. Bien, luego me regalaron esta batería externa que va súper, súper bien. A ver si la puedo abrir. Es una batería externa sin color rosita que a mí me va genial porque siempre voy cargada con los múltiples cargadores a todas partes. Y esto va súper bien porque la verdad que es súper pequeña, es finísima y tiene tanto para... A ver si se mueva, exacto. Tiene tanto como para iPhone, Apple y todo eso, como para ranura de... A ver... De USB. Entonces está súper bien. No sé, a mí la verdad que este tipo de regalos me parecen súper prácticos y útiles. Así que, muy muy chuli. Otro regalito súper mega guay fue Foreo. Que lo tengo aquí porque lo tengo en el baño. Y esto es un cepillo de limpieza facial eléctrico. Entonces, hay de diferentes tamaños y diferentes colores. Cada color es para un tipo de piel. Este que es azul es para piel mixta y para pieles sensibles, pieles grasas, pieles normales creo. Y luego hay el tamaño, el mini. Este es el Foreo Luna 2. Para que lo sepáis. Es el Luna 2. Bueno, es el Luna 2. Y hay otro tamaño más pequeño que es el Luna Mini. Y entonces tiene todas estas puitas que, bueno, que vibran. Tienen... No sé si lo escucháis. Pero bueno, tiene varios niveles de vibración. Entonces es un minuto de limpieza. Y luego, o sea, vamos. Voy a explicar los pasos reales. Te lavas, te... Bueno, te humedeces bien la cara. Te aplicas tu limpiador habitual. Y entonces ya es un minuto de limpieza con la parte de aquí delantera. Entonces es un ratito por aquí por la mejilla. Te avisa con una luz y con un... Con una vibración que se pausa para que cambies de zona. Es otro ratito aquí. Luego en la frente. Y luego en la zona de la nariz y el labio superior. Entonces en total es un minuto para limpiar la cara. Luego ya te aclaras con agua y te secas la cara. Y para limpiar las púas del cepillito con agua tibia. Y entonces una vez que tienes la piel seca. Haces la zona del tratamiento anti-edad o anti-arrugas. Que es esta. Que es con estas rugosidades. ¿Vale? Y es otro minuto. Entonces empiezas por la frente. Vas haciendo movimientos ascendentes hacia afuera. Luego en la zona de la pata de gallo. En la zona del surco del labio. Cambias a esta y cambias a la otra pata de gallo. Y ya tienes un minuto. Es un minuto de limpieza facial. Y un minuto de, como digamos, tratamiento anti-edad. Está súper guay. Yo lo he notado un montón. O sea, es que desde el primer uso que haces de él. Ya notas la piel mucho más suave. Mucho más jugosa. La verdad que es genial. Me parece súper práctico. Luego lleva su saquito para llevártelo de viaje. Se puede mojar. Meter en la ducha, en la bañera. Lo cargas con el cablecito que lleva. Y la verdad que está genial. O sea, que es un regalazo. Yo lo quería y la verdad que estoy súper súper contenta. Luego, ¿qué más? Esta botella que es chulísima. Porque yo, bueno, siempre voy con mi botella de agua a cuestas a todos lados. Y la verdad que sé y soy consciente de, pues eso, de los riesgos. Y de que no es bueno reutilizar las botellas de plástico. Y de todo lo que todos ya sabemos. Entonces siempre he querido comprar una botella de estas que sean de vidrio. Para evitar, pues, que se contamine el agua. Que vaya dejando restos de plásticos que son tóxicos en el agua. Pues por el calor, por reutilizar muchas veces la botella, etc. Entonces me regalaron esta botella que es de cristal. Y, bueno, le va toda la funda de silicona. Pues para evitar que si se cae o si da algún golpe se rompa. Está súper chula porque lleva también así el asa para cogerla y llevártela. Tiene capacidad de medio litro. Así que está súper bien, pues, para todos los días. Y hay más colores. Un envase ecológico. Que sabes que además que estás ayudando a cuidar el medio ambiente. Estás cuidando también tu salud. Porque estás evitando que los plásticos que están, de los que están fabricados las botellas, dejen rastros en el agua que tú estás bebiendo. Así que me parece un regalo súper útil y súper chulo y original. Así que me han encantado. Porque además la quería. Bien. Luego me regalaron un montón de calcetines y me vienen súper bien. Porque la verdad que son de esas cosas que cuando las tienes y te las regalan te hace un montón de ilusión. A mí por lo menos. Y me gusta tener y me gusta que sean bonitos. Pero la verdad que son cosas que luego yo no invierto en comprármelas. O no caigo en comprármelas porque no le doy importancia a la hora cuando voy a comprar. Pero la verdad que me vienen súper bien. Y yo como soy tan friolera, me regalaron estos. Que son súper, súper, súper calentitos. Con pompones aquí. Con un estampado así. Llevan toques plateados y grises. Y por dentro, o sea, en serio. Bueno, son todo peluditos. Pero es que jamás he probado unos calcetines tan calientes como estos. O sea, jamás. Fue ponérmelos y decir, Dios, se acabaron los pies fríos por fin. O sea, es una pasada. Estos calcetines son una pasada. Ah, y luego llevan aquí en la suela. Como, no sé si lo veis aquí. Como circulitos de silicona para que sean antideslizantes. Por si vais descalzas con ellos. Pero bueno, yo como siempre llevo las botas. Luego me regalaron estos también. Súper chuli de Mr. Wonderful. También son bastante gorditos y calentitos. Y llevan también esto de silicona con las cetas de dormir. Y luego los mismos, pero de unicornios, que son los que llevo puestos. Y con las estrellitas antideslizantes. Y luego pues eso, un montón más. Así, dices, con el osito aquí, el empeine. Estos también con un montón de ositos. La verdad que súper chulis. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Para qué más? ¿Para dónde sigo? Vale. Vale, luego me regalaron esta parca. Que es una pasada. Todavía no la he estrenado, pero se lleva la etiqueta. Me la regalaron en Reyes. Y es chulísima. Yo nunca había tenido una parca y siempre había querido tener una. Y es que esta, o sea, por favor, este pelo, no sabéis lo que calienta. Es una pasada. Además lleva la capucha con el pelo. Bueno, la verdad que es una pasada. Estoy deseando ponérmela porque es que abriga un montón. Luego aparte, lo que es el interior con el pelo se puede quitar. Para llevar la parca más ligerita cuando sea entre tiempo. Y el pelo abriga un montón. Y es que además esta parca tiene historia. Porque yo ya la había fichado, la vi por casualidad un día en la tienda, en Mango. Y me la probé y dije, guau. Porque siempre las parcas como que no me gusta cómo me quedan. Me veo que muy bastuerrona con ellas. Entonces esta me gustó un montón. Y la vi en octubre o así, o noviembre. Y me gustó. Y me dije, bueno, pues ya para rebajas o ya me la pediré para reyes o para mi cumpleaños. Y tal. Y justo cuando estaba haciendo la lista para mis reyes, mis cumpleaños, que en mi casa siempre hacemos una lista de toda mi familia, lo puse. Pero justo al día siguiente o a los pocos días entré en la web y estaban agotadas en casi todas las tallas. Una de ellas, la mía. Así que nada, ya de por perdida la parca. Ya dije, si la web no está en las tiendas, imagínate. Seguro que mis padres no se van a poner a buscarla. Y cual fue mi sorpresa cuando en el Día de Reyes me encontré la parca. Y me hizo un montón de ilusión. Así que, ya es mía. Y luego, también me regalaron esto, que tampoco me lo esperaba, la verdad. Las había pedido. Las super regalas. Y me las trajeron. A mí es que la verdad, no soy de zapatillas. Pero, aparte tengo el pie, para mí considero que tengo el pie muy grande. Entonces no me gusta cómo me quedan las zapatillas porque me veo mucho pie. Entonces hay muy pocos modelos o muy pocas marcas que me gusten cómo me queda el pie con zapatillas. Y desde que descubrí la super regalas, son las zapatillas que más me gustan. La forma que tienen, cómo quedan y los diseños que tienen. Entonces tengo ya unas que me compré en Italia cuando fui de viaje el año pasado. Bueno, el anterior. Y así como azules de serpiente, ya las habéis visto en el blog. Y quería estas porque quería unas plateadas. Y ya son mías. Son estas. Bien plateado. Y son chulísimas, la verdad. Son muy cómodas. No sé, la super galla, quien haya tenido super galla sabe que pesan bastante porque la suela pesa bastante. Pero a mí me encantan, me gustan un montón cómo quedan. Y yo las otras las he llevado súper a gusto. Este vestido. A ver. Este vestido sí que pondré un clip de cómo queda. Porque me lo he probado hasta mañana. Y para que lo veáis bien porque así no lo puedo enseñar bien. Pero es un vestido chulísimo. De asos. Todo con estampada así muy boh, muy bohemio. Con lentejuelas por todas partes. La manga es así ancha. Es un poquito semi-transparente. Pero que una vez que te lo pones la verdad que no se transparenta nada. Ya lo veréis. La espalda es así. Como cruzada. Como con la cuerda. Y es chulísimo. O sea, es una pasada. Es un vestido increíble. Es un vestido joya. La verdad. Estoy deseando estrenarlo. Y es muy, muy, muy bonito. Y muy de mi rollo. Además, que he visto un montón. Pero depende de cómo lo combines. Le puedes dar un rollo más casual. No sé. Estoy deseando estrenarlo. Llega la joya de la corona. El súper regalo a ver todo. Son súper regalos. Porque la verdad que son cosas que o bien me hacían falta. O bien que me han hecho mucha ilusión. O bien que ni siquiera me esperaba. Pero es que esto sí que no me lo esperaba para nada. Todavía sigo como en shock. Asmirándolo. Y estoy flipando. Así que no. Os lo voy a enseñar. Y es el nuevo MacBook Pro. Es que lo tengo enchufado al disco duro. Porque estoy editando un vídeo. Y no lo puedo pisar que si no se me borran los clips. Pero bueno. Es este. Es súper, súper, súper fino. Ahora los nuevos Macs. Bueno, no lo tengo confunda. Porque como este acaba de salir hace nada. Hace menos de un mes. Todavía no he conseguido encontrar fundas para este Mac. Si alguno conoce alguna web donde vendan fundas para este Mac. Que me lo diga por fin. Pero os estoy esperando que saquen fundas para ponérsela. He visto alguna en Amazon pero que me ponía que no estaba disponible hasta el 20 o 20 algo de enero. Así que me tengo que esperar. Y bueno, lo que os estaba comentando. Que ahora los Macs ya no llevan puerto USB. ¿Vale? Lo que hacen es... Tienen... Estos puertos están pequeñitos. ¿Vale? Que no sé si es un poco. Y entonces tienes que comprar este adaptador para enchufar el puerto pequeñito al USB. Y tú ya enchufar lo que tú quieras. Como yo tengo aquí el disco duro. Entonces, esto lo hace porque según dice Apple. En un futuro no sabemos cuánto. De Alejandro, de Cercano. Porque como esto va tan rápido. Pues a lo mejor es de aquí meses o de aquí años. Al final ningún ordenador va a llevar puerto USB. Sino que van a poner este tipo de puertos. O sea, lo que sé. Pues como antes usaba los CDs o los disquets o etc. Pues van cambiando y van renovando. Entonces, este Macbook, por ejemplo, ya no lleva puerto USB. Y nada. Os lo enseño como es. Hacéis por dentro. Y aquí tenéis la Touchpad. Es que no sé si se ve bien. Entonces yo, por ejemplo, aquí. En este extremo. Pongo mi dedo. Y se desbloquea el ordenador. Porque va como los iPhones que tienen el reconocimiento de huella. Y entonces con la Touchpad aquí, por ejemplo. Pues eso. Puedo controlar lo del escritorio de las aplicaciones. El volumen, la luz, etc. Es la verdad que está súper chulo. Esto también, lo de la barra de movimiento de ratón y tal. Es mucho más grande que la anterior. Y la verdad que va a genial. Así que nada. Estoy flipando con este regalo. Y nada. Desde aquí darle las gracias a todas las personas que me han hecho estos regalos. Que ya cada uno sabe quién es. Es que no sé. Estoy súper contenta. La verdad que estas navidades. No solamente por... Pues eso. Por los momentos que he pasado con la familia. Con los amigos. Para mí lo es todo. Las navidades es una época que me encanta. Aunque tengo que decir que estas navidades han sido un poquito agridulces. Porque la mitad de ellas las he pasado malas. Mala en la cama. Sin poder disfrutar nada. Y hecha polvo. Pero bueno. Son rachas. Espero que todo vaya mejor. Porque la verdad que últimamente tengo una racha un poquillo mala. Pero bueno. Yo no perdí la ilusión. Acabamos de empezar al 2017. Hay muchos días por delante. Muchos días para que todo vaya mejor. Y seguro que es así. Y nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado darle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!